...historias apasionantes, historias cotidianas, historias muy difíciles de contar por nuestros protagonistas... ...como el que tenemos en el día de hoy, cuéntenos... Hola, José Manuel... Podemos que... No, no, adelante por favor... No... Pues yo he venido... Y sí... He venido... Sí... Adelante, cuando quiera... Yo he venido aquí a confesar que... Soy policía... Bueno, la vista está... Pero es que también soy... Clectómano... ¿Es usted? Clectómano... ¿Y policía? Y policía... Soy clectómano... Clectómano... Que... Yo sin... Sin conocimiento... O sea, no es que yo quiera hacerlo queriendo... No es por voluntad propia... Pero yo robo... Cosas... ¿Qué fue antes? ¿Policía o clectómano? Es que fue el mismo día... El mismo día... Cuando me gradué y me fueron a dar el uniforme... Yo los robé antes... No me di cuenta... No soy consciente cuando hago eso... Ahora bien... A mí no se me puede criticar... Que yo cuando estoy en mi trabajo... Cuando estoy en horas de servicio... Yo no robo... No cojo nada de nadie... Ahora... Cuando estoy fuera de horas... No los voy a evitar... No los voy a evitar... José Manuel... Es algo que no... ¿En el cuerpo de policía lo saben? Lo saben... Lo saben... Están prevenidos... Por si yo... Alguna vez... Pero no... Como te digo yo... En horas de trabajo... Yo no robo nada... ¿Qué es lo más raro... Que ha podido usted llegar a robar? Pues he llegado a robar un elefante... ¿Un elefante? A un circo... ¿A un circo? Un circo que vino... A mi ciudad... Y le robé el elefante... Y las rayas de la cebra... Salió la cebra... En blanco... Las rayas las pegué así... En un sofá cama que tengo... En el salón... ¿Y a usted... Nunca le han pillado robando? Nunca... Nunca jamás... Porque yo soy muy cauto... A mi nunca... Nunca me pillan... ¿Mi chaqueta? ¿Dónde? Ah pues no sé... Mira... Ya si te la has dejado por ahí detrás... ¿Esa chaqueta la llevaba ya usted al entrar? Hombre... Claro... También la he regalado a mi mujer... En nuestro último aniversario... ¿Y el sillón? ¿Qué tenía yo? ¿Qué sillón? No... O sea... He estado todo el rato sentado en la silla de esa... Todo el rato... Bueno... ¿Y cómo lo llevan en... En su casa? En mi casa bien... Sí que es verdad que solo me hablan mi mujer y mi hijo... Mis cuñados no quieren saber nada de mí... Mis suegros tampoco... Dicen que soy un maldito ladrón... Maldito ladrón me llaman... Yo soy policía... ¿Y la tarjeta de presentar? ¿Esa tarjeta la llevaba ya? Y hasta aquí nuestro programa de hoy... Una semana más... Gracias por ver... El confesor...